Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Y ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así Solo mi voz ¿Me acompañas? El matón del pueblo TJ Sheridan Lefanú Hace unos 30 años vivía en la ciudad de Chapellidoz, un personaje de mal carácter y fuerza hercúlea conocido en todos los alrededores con el apado del arquí el matón. Además de su notable superioridad física había adquirido tal grado de habilidad como pugilista que solo por ella habría resultado formidable. Pero con ambas cosas se había convertido en el autócrata del pueblo y no llevaba el centro en vano. Consciente de su superioridad y absolutamente seguro de su impunidad, señoreaba sobre sus iguales con un espíritu de cobarde y brutal insolencia que le hacía ser más profundamente odiado que temido. En más de una ocasión había forzado deliberadamente peleas con hombres a los que había elegido solo para exhibir sus salvajes proezas. En todos los encuentros el antagonista vencido había recibido un importante castigo que edificara y aterrara a los espectadores, dejando en algunos casos cicatrices imborrables y heridas duraderas. Pero el arquí en el matón nunca había puesto a prueba su valor, ya que, debido a su superioridad prodigiosa en peso, fuerte y habilidad, sus victorias habían sido siempre seguras y fáciles. Y en proporción con la facilidad con la que siempre aplastaba a un antagonista, se inflamaban su insolencia y vericosidad. Se convirtió así en una molestia odiosa para la vecindad, en el terror de toda madre que tuviera un hijo y de toda esposa que tuviera un marido que aceptaran mal los insultos, o tuvieran la más ligera confianza en su propia capacidad para el pugilismo. Sucedió que había un hombre joven llamado Ned Moran, mejor conocido con el sobrenombre de El Lariucho Ned por sus proporciones esbeltas, que vivía en aquel tiempo en la ciudad. En realidad solo era un muchacho de 19 años, 12 más joven que el forzudo matón. Pero, como el lector verá, no por ello se libró de las provocaciones cobardes del desconsiderado pugilista. El Lariucho Ned, en mala hora, puso su afecto en cierta jovial damisela que, a pesar de la rivalidad del arquí en el matón, se sintió inclinada a la reciprocidad. Es innecesario decir con qué facilidad la chispa de los celos, una vez encendida, se convierte en llama. Y con qué naturalidad ésta explota en actos de violencia y afrenta en una naturaleza brutal y carente de gobierno. El matón aguardaba su oportunidad y trató de provocar a Ned Norman a un altercado mientras bebía en un pub con un grupo de amigos. Y para ello, no dejó de proferir a su rival insultos tales que la hombría no puede tolerar. El Lariucho Ned, aunque era un joven sencillo y afable, no carecía de espíritu, por lo que respondió en un tono de desafío que fue ejemplar para los más tímidos, pero dio a su oponente la oportunidad que secretamente ansiaba. Larki en el matón desafió al joven heroico pensando para así proporcionar a ese bello rostro la disciplina sangrienta y despedazadora que tan capaz era de administrar. La pelea que él mismo se había esforzado en provocar ocultaba en cierta medida la mala sangre y la perversa premeditación que inspiraron sus actos. Y el Lariucho Ned, lleno de ira generosa y con el acicate del whisky, aceptó al instante la propuesta de la batalla. El grupo entero, acompañado por una turba de muchachos y hombres ociosos y por todos los que pudieron sustraerse un momento a sus asuntos, avanzó lentamente a través de la vieja puerta para llegar a Phoenix Park. Y subiendo por la colina desde la que se dominaba la ciudad, los contendientes erigieron cerca de su cima una zona rasa en la que decidir la disputa. Los combatientes se desnudaron y hasta un niño podría haber visto lo desesperadas que eran las dos posibilidades del pobre Ned Morán al contrastar entre los miembros y las formas delgadas del muchacho y la constitución musculosa y maciza de su veterano antagonista. Se designaron segundos y portabotellas, desde luego, por su amor a ese deporte y comenzó la pelea. No aturdiré a mis lectores con una descripción de la carnicería que se produjo a sangre fría. El resultado del combate era el que cualquiera podía haber predicho. En el undécimo asalto el pobre Ned se negaba a abandonar. El pugil musculoso, indemne, yéndole todo bien y pánido por su concentración en la venganza, de la que todavía no se había saciado, tuvo la gratificación de ver que su oponente se sentaba sobre la rodilla de su segundo incapaz de levantar la cabeza, con el brazo izquierdo desencajado. Su rostro era una masa sangrienta, hinchada e informe. Su pecho estaba marcado y cubierto de sangre y todo su cuerpo jadeaba y se estremecía por la rabia y el agotamiento. —¡Abandona, Ned, muchacho! —gritaron algunos espectadores. —¡Jamás! ¡Jamás! —respondió él con un grito áspero y sofocado. Como empezara el siguiente asalto, su segundo volvió a ponerle en pie. Cegado por su propia sangre, jadeando y tambaleándose, solo era el blanco indefenso de los golpes de su fornido oponente. Resultaba evidente que un solo golpe habría bastado para derribarlo al suelo, pero Larkin no deseaba deshacerse de él tan fácilmente. Se entrelazó con él sin darle un golpe. El efecto de este, si lo hubiera hecho prematuramente, hubiera sido el de derribarle enseguida al suelo, poniendo así fin al combate. Y cogiendo bajo el brazo su cabeza golpeada, casi sin sentido, en esa llave peculiar conocida en una imagen agradable por el nombre de la cancillería, le sostuvo firmemente mientras que con golpes monótonos y brutales daba la impresión de meterle el puño casi dentro del rostro. Un grito de vergüenza brotó de la multitud, pues era evidente que aquel hombre estaba ya insensible y solo se mantenía en pie gracias al brazo hercúleo del matón. El asalto y la pelea terminaron lanzándole al suelo mientras caía con la rodilla sobre su pecho. El matón se levantó limpiándose el sudor de su rostro blanco con las manos manchadas de sangre, mientras Ned quedaba tirado e inmóvil sobre la hierba. Fue imposible ponerle en pie para otro salto, por lo que le llevaron, tal como estaba, hasta el estanque que había junto a la puerta del parque y allí, al lado, le lavaron la cabeza y el cuerpo. No estaba muerto, contrariamente a lo que todos pensaban, por lo que le llevaron a su casa y al cabo de unos meses se recuperó en cierta medida. Pero no volvió nunca a levantar cabeza y antes de que hubiera transcurrido un año murió consumido. Nadie dudaba de qué era lo que había provocado la enfermedad, pero como no existía una prueba real que relacionara la causa con el efecto, el rufián Larkin escapó a la venganza de la ley. Sin embargo, le aguardaba un extraño y justo castigo. Tras la muerte del agriducho Ned se volvió menos pendenciero que antes y más sombrío y reservado. Algunos decían que se lo había tomado a pecho y otros que no tenía la conciencia muy tranquila. En todo caso, su salud no se vio resentida por esa supuesta agitación, ni estorbada la prosperidad mundana por las explosivas maldiciones con que le perseguía la enfurecida madre del pobre Morán. Por el contrario, puede decirse que mejoró su posición al obtener un trabajo fijo y bien pagado como jardinero del primer ministro, al otro lado del parque. Siguió viviendo en Chapel y Dove, a donde solía regresar al terminar su jornada de trabajo cruzando las tierras conocidas con el nombre de Fifteen Acres. Aproximadamente tres años más tarde de la catástrofe que acabamos de mencionar, a finales de otoño, una noche no se presentó en la casa en la que se alojaba, contrariamente a su costumbre, ni fue visto en el pueblo en parte alguna durante las últimas horas de la tarde. La hora de su regreso había sido tan regular que su ausencia provocó una considerable sorpresa, aunque desde luego ninguna alarma. Y la casa fue cerrada para la noche a la hora habitual, entregando a la ausente a la piedad de los elementos y a su buena suerte. Pero a primeras horas de la mañana lo encontraron tumbado e indefenso en la pendiente desde la que se adominaba la puerta de Chaper y Dove. Había sufrido una apoplejía que le había dejado paralítico. Tenía muerto el lado derecho. Pasaron varias semanas antes de que recuperara el habla lo suficiente como para hacerse entender. Contó entonces el relato siguiente. Se había entretenido más de lo habitual y se había hecho oscuro antes de que comenzara a regresar a casa a pie, cruzando el parque. La noche estaba iluminada por la luna, pero masas de nubes deshilachadas surcaban lentamente el cielo. No se había cruzado con nadie y solo podía oír el golpe amortiguado del viento entre los matorrales y las oquedades. Esos sonidos monótonos de la naturaleza y la soledad profunda que le rodeaba no provocaron sin embargo ninguna de esas incómodas sensaciones atribuidas a la superstición, aunque dijo que se sintió deprimido o utilizando sus propias palabras, solitario. En el momento en que cruzaba la cresta de la colina que da abrigo a la ciudad de Chapelidoz, la luna lució por unos momentos con gran brillo y su vista, que recorrió los sombríos recintos que estaban al pie de la pendiente, se detuvo ante una figura humana que subía, con la prisa de aquel que es perseguido, el muro del cementerio, y ascendía la pendiente en su dirección. Mientras observaba aquella figura de aspecto sospechoso, cruzaron por su mente historias de exhumadores de canáveres. Pero al instante empezó a darse cuenta con una especie de miedo instintivo que no podía explicar de que aquella figura corría con un propósito siniestro dirigiéndose hacia él. La forma era la de un hombre cubierto con una capa suelta que se abrió sin dejar de correr y que se quitó por lo que el arquín pudo ver, pues la luna estaba ocultándose de nuevo tras las nubes. La figura avanzó de ese modo hasta encontrarse a algo menos de 40 metros de donde él estaba, momento en el que redujo la velocidad y empezó a acercarse con un apaso suelto y fanfarrón. La luna volvió a brillar con claridad, y ¿cuál cree el lector que fue el espectáculo que vio ante él? Vio allí, tan claramente como si hubiera estado presente en cuerpo y alma al propio Ned Moran, desnudo desde la cintura para arriba, como preparado para un combate de boxeo, y que se acercaba hacia él en silencio. Larkin hubiera deseado gritar, rezar, maldecir, huir a través del parque, pero se sentía totalmente indefenso. La aparición se detuvo a pocos masos y le miró descaradamente con ese terrible gesto de desafío con el que los púgiles tratan de acobardarse el uno al otro antes del combate. Permaneció fascinado algún tiempo que luego fue incapaz de precisar ante esa mirada sobrenatural, hasta que finalmente aquello, fuera lo que fuera, se acercó de pronto a él en plan fanfarrón y con las palmas extendidas. Con un impulso de horror, Larkin tendió su mano para alejar a la figura, y durante un instante de indecible agonía, sus palmas le tocaron, o al menos eso creyó él. Recorrieron su brazo, invadieron todo su cuerpo y le hicieron caer a tierra sin sentido. Aunque Larkin vivió muchos años después de aquello, su castigo fue terrible. Quedó lisiado y como no podía trabajar, se vio obligado para sobrevivir, a pedir limosna a aquellos que en otro tiempo le habían temido y halagado. Sufrió también por la horrible interpretación que daba en el encuentro sobrenatural que originó todas sus desgracias. En vano, trataron de sacudir su fe en la realidad de la aparición, e igualmente fue en vano el intento que algunos hicieron compasivamente de persuadirle de que el saludo con el que terminó la visión significó, aunque infringiéndole una prueba temporal, una reconciliación. No, no, solía decir, eso no es así. Bien conozco el significado. Es un desafío para que me enfrente a él en el otro mundo, en el infierno, a dónde voy. Eso es lo que significa y no otra cosa. Y así vivió algunos años en la desgracia y negándose a ser consolado, hasta que murió y fue enterrado en el mismo estrecho cementerio que contiene los restos de su víctima. No es necesario decir la fe absoluta que en la época en la que me contaron la historia tenían los habitantes honestos de la ciudad, en la realidad de los requerimientos preternaturales que, a través de las puertas del terror, la enfermedad y la desgracia, llevaron a Largui en el matón hasta su última y permanente morada, y en el mismo terreno sobre el que se había producido el más culpable de los triunfos de su vida violenta y vengativa. Recuerdo otra historia preternatural que hace unos 35 años produjo una gran sensación entre las buenas gentes de la ciudad. Y con su permiso, amable lector, paso a relatarla. Pero será mañana, aquí, en la Cueva de la Voz Silenciosa.